Música Turo, todo lo que tienes ella sale a vacilar Turo, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Angue el carro, mi coraje y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Pa' que yo te lo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de dos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene es pa' que le de Tú no Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Tú no Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Tú no Todo lo que tienes ella sale a vacilar Tú no Mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Para ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Tú no te me encanta la gasolina Dame más gasolina Oh, oh, oh! Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!